Buenas tardes, agradezco la presencia de todos ustedes y desde el primer reporte que recibimos por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la presencia del fenómeno que se ha convertido ya en depresión tropical número 14 de esta temporada, nos hemos mantenido trabajando para orientar, atender todas las llamadas de emergencia y mantener los operativos con los servicios pertinentes. Estamos listos con los protocolos de protección civil y mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades estatales y federales para prepararnos y coordinarnos para atender cualquier emergencia. Los pronósticos y los modelos creditivos consideran ya que esta hoy tormenta tropical pasará rumbo al norte, como nos acaban de dar a conocer, trayendo lluvias, pero sobre todo fuertes ráfagas de viento. Todo parece indicar que podremos evitar riesgos importantes si atendemos las recomendaciones. El meteorológico señala que entre las 7 de la noche del día de hoy, las 19 horas, y las 6 del día de mañana, se esperan los vientos mucho más fuertes, alrededor de los 50 kilómetros por hora, por lo que recomendamos a toda la población evitar salir a la calle, salvo en caso de una real emergencia.